¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy mostraremos detalles ocultos en la tienda de Poppy Playtime. Y sin más demora, let's go. Muy bien, vamos a mostrar los detalles ocultos. Al tú poner en el buscador y escribir la palabra Red Point, te saldrán dos resultados. Vamos a tocar el número 2 y nos aparecerá algo nuevo. Entre ellas nos encontramos a Daddy Long Legs, que su postura me hace recordar un poco a la de Mommy, pero ahora tratándose de un hombre que al parecer está chasqueando los dedos, dándonos a entender que se le ha ocurrido una idea. En el pasado ya conocíamos bastante cómo era su apariencia por un póster, a excepción de sus pies, las cuales cuentan con unos calcetines azules con rayas blancas, así como también saber cómo lucen sus botas. Una curiosidad a tener en cuenta es que antes Daddy Long Legs en sus manos tenía el contorno del guante de color azul, pero ahora en esta nueva imagen ese azul ha desaparecido para ahora ser amarillo. Luego tenemos imágenes que ya conocíamos anteriormente, como los zompillas y poca pilar, cat b, bogeybot y el protagonista player. ¡Ojito! Miren lo que tenemos aquí. Esta criatura se llama Killy Millie. Es un personaje que pertenece a una animación en 2D de una historia aparte del canon principal de Poppy Playtime. Yo hasta hace poco conocía sobre este personaje porque si bien es cierto existen pequeñas mini historias que se cuentan por internet haciendo referencia a Playtime. Al ser totalmente original encontrar su propia historia, a veces puede existir la confusión si de verdad dicho personaje existe o no en los videojuegos principales. Pero ahora que Killy Millie sale en la página principal de Poppy Playtime, puede darse a entender de que posiblemente llega a convertirse en un muñeco canónico, ya que se le está mostrando aquí la tienda oficial de los juegos canónicos. También se nos muestra a la Flor Daisy, que tiene una sonrisa y unos ojos que dan esa sensación de mal rollo, y te hace entender cada vez más la razón por la que los niños le tenían miedo, ya que su mirada impone bastante tensión. También otra cosa a destacar es que con lo que sabíamos del Chapter 2, la Flor Daisy es considerada una marioneta, y en esa imagen podemos ver los hilos, las cuales sirven para poder controlar al personaje y éste pueda moverse. En la siguiente imagen tenemos a Baby Longlets, que ya lo conocíamos previamente en un póster del Chapter 2, pero lo novedoso aquí es que lo podemos ver en el perfil de lado, pero lo que me parece curioso es la ausencia de las manos de Baby, y aquí podemos teorizar en dos posibles razones. La primera es que Baby Longlets tiene la capacidad para desprender sus brazos a voluntad como si se tratase de una pieza removible, por lo que es posible que el pequeño arácnido sea una especie de su animal que le permite tener brazos intercambiables con otros juguetes. La segunda explicación es que no quisieron dibujar las manos para que se apreciase mejor todo el perfil de Baby, ya que a diferencia de los pies, las manos estorbarían para poder ver el cuerpo completo del personaje, y quizás quisieron omitirlo para que se viese mejor. Ahora vamos a tocar el apartado número 1, y nos aparecerán prácticamente las mismas imágenes que ya vimos en la otra sección, así como también de otras imágenes que también ya conocíamos como el dinosaurio Bronn, Bunzol Conejo, Candy Cat, Kissy Missy, algunas de Hogi Wogi, algunos logotipos de Poppy Playtime y la muñeca Poppy, pero con la única excepción de esta hermosa araña. Y ese sería el video con respecto a estos nuevos personajes, comparte tus opiniones, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.